Revisa si es de día, si es de noche, si sientes que eres adulta o niña. Y cuéntame, ¿cómo es ahí? Gracias. ¿Un color violeta? Bien, la gente que conoce de colores y de energías, dice que el color violeta significa transformación. O sea que es bueno. Ahora voy a empezar a contar del 1 al 5. Y con cada número permitirás que tu espíritu te lleve al origen de ese pánico a viajar en carretera. Permite que te lleve ahí. Eres espíritu, eres energía. Toda esa información está ahí, disponible para ti. Ahora lo recuerdas todo. Voy a contar del 1 al 5. Y llegas a ese momento. ¿Dónde se origina ese miedo? 1. Miedo a la carretera. Cualquier medio de transporte. 2. Muy profundo. Permite que tu mente no consciente te lleve ahí. 1. 1. 3. 4. 5. 5. 6. 8. 10. 6. 11. 5. 4. 10. 11. 4. 10. ¿y qué está sucediendo? Siento frío voy a subir esa energía a tu garganta Gaby y permitas que se exprese ¿está bien? bien, ahora voy a subir esa energía la estoy subiendo la voy a subir a tu garganta la estamos subiendo ya está ahí ahora pregúntale ¿qué es? o ¿quién es? y lo primero que llegue eso está bien hermano hace mucho tiempo que acompañas a Gaby ¿me quieres decir por qué estás con ella? ahora te puedes expresar ¿por qué estás con Gaby? ¿y para qué la acompañas? ¿qué te gustó de ella? ¿tiene un carácter bonito? ¿tiene un carácter bonito? ¿muy risueño? ¿es un carácter feliz? ¿cierto? hermano hermano ¿desde hace cuánto tiempo que estás con ella? trae a su pantalla mental el momento en que te pegas a ella 20 años y por qué estás con ella hace 20 años trae esa imagen ahí a su pantalla mental muéstrale en qué momento ¿cuándo qué? cuando nací a su hija entonces tienes más de 20 años con ella ¿y por qué te acompañas de ella? ¿sólo por su sonrisa? ¿por su carácter alegre? ¿sólo por su sonrisa? porque tiene una luz amarilla ¿y me puedes decir tu nombre hermano? ¿o hermana? Luis Luis dime ¿cómo moriste en tu vida? en tu última vida ¿cómo fue eso? me atropellaron me atropellaron Luis ¿tenías familia? ¿cómo así sin familia? ¿estabas muy triste? ¿tú le estás generando a Gaby algo aún sin querer? ¿y qué le generas? dolor dolor ¿dolores en dónde? en la garganta en la garganta en los huesos en los huesos también en las articulaciones Luis en los huesos en las manos en las manos también ¿tú le quieres pedir perdón? ¿tú le quieres pedir perdón a Gaby por haberle generado eso? ¿cómo que no? ¿eh? me hablas muy bajito yo no oigo hasta allá tan bajitito me cae gorda ¿cómo que te cae gorda? primero te gustaba su luz amarilla y ahora te cae gorda entonces pues pues su luz es bonita por eso fuiste ahí con ella ¿ya que no? primero dijiste que era muy alegre y feliz y ahora ya quieres que sufra pues ¿quién entiende? ¿qué es lo que te pasa? ¿y por qué sufriste mucho hermano? cuéntame ¿qué fue lo que te pasó? ¿y tú siempre estabas triste? ¿por qué Luis? ¿qué te pasó? cuéntame no sé ¿no tenías familia? no tengo ¿tenías casa? sí ¿entonces sí tenías algo? ¿una casa? una casa ¿no tenías ninguna mascota? no le gusta nada ¿entonces eras medio amargadillo? ¿te das cuenta? ¿y te gustó la alegría de Gaby? sí ¿verdad que sí? sí y mira ¿y entonces por qué le generas todo ese dolor? no le gusta Luis Luis tú sabes yo te voy a te voy a platicar de un lugar que conozco que es muy bonito tú también lo conoces solo que ya lo olvidaste solamente voltea hacia arriba y dime qué ves a esa luz en esa luz muy brillante hay alguien que te ama mucho solamente observa ¿te das cuenta? ¿y tú estás perdiendo el tiempo aquí? en la oscuridad ve nada más si la conoces porque ya llevas más de 20 años con ella generándole muchas cosas en eso tienes razón ahora en esa luz que no conoces que está brillante ahí está mi maestro Jesús es mi amigo él va a estirar su mano y va a tomar la tuya y te va a enseñar el camino al llegar allá si no te gusta pues tan simple como que usted se regresa y listo eso es cierto es seguro ahí en su alegría y en su luz amarilla eso es cierto tengo mucho frío te das cuenta Luis estás acá en la oscuridad y por eso el frío está tan fuerte ahora sube un momento y me dices qué te parece allá pero pídele a Jesús que te dé la mano porque eso sí es seguro no te vayas a tropezar te va calentando poco a poco ¿verdad que sí? sí ahora estira tu mano yo te acompaño yo voy contigo y también Gaby te va a acompañar ve ahí pero nada de que se quede ahí tiene que regresar Gaby para que le sea más fácil a Luis subir a la luz envuélvelo como si fuera un globito de helio blanco esa luz que esté llena de amor de energía positiva de buenos deseos para que le sea más fácil subir él fue mi hermano en esta vida Gaby ahora lo quieres perdonar ya tiene mucho tiempo en la oscuridad perdónalo díselo desde tu amor desde tu corazón desde él solo de esa manera funciona la de otra no de otra no perdónalo sí y tú también sufriste mucho mira que bonito y dime ya va subiendo Luis ahora que estés allá me dices porque te quiero pedir un favor te quiero preguntar algo ya estás ahí no, no dijimos que te fueras dijimos que solo te asomes nada más eso nada de irte usted se tiene que regresar ¿cómo se ve ahí Luis? cuéntame ¿te gusta? sí es bonito ¿verdad que sí? sí claro te voy a poner este cojín Gaby para que no te enfríes tanto y dime Luis ¿qué te parece ahí? ¿te gusta? sí bueno y dime ya tienes más calorcito ya no está tan frío claro esa es la magia de la luz y dime ahora que estás en ese bosque tan bonito y en esa luz cálida ¿le quieres pedir perdón a tu hermana? no ¿y por qué ese coraje? a ver platícame para yo entender Luis pero su hija ¿qué tiene que ver con Gaby? Gaby es Gaby pero el papá no tiene que ver nada con la niña a ver Luis vamos a hacer algo vamos a pedir autorización a la luz de que puedas ir Luis a una vida donde fuiste como Roberto o peor aún ve ahí nada más vamos a visitarla por un momento ¿estás ahí en la guerra? ¿estás ahí en la guerra? y dime ¿qué haces de mal ahí? ¿qué haces de mal ahí? busca en un momento donde te portaste como Roberto o peor que él engañé mujeres las dejabas embarazadas no me importaba las considerabas como animales dime ¿qué año es ahí? ¿cuáles cuarenta y dos? mil cuarenta y dos ¿te das cuenta Luis? ¿te das cuenta Luis? la vida que tú viviste ¿quieres perdonar a Roberto? pregúntale a tu maestro si él sí perdona lo que tú le hiciste a esas mujeres ¿te das cuenta? usted está muy raro porque primero dice que quiere que sufra y luego que está feliz y luego que quiere que siempre le vaya mal y luego que está feliz ¿quién lo entiende? bueno eso sí es cierto ella es muy risueña bueno ¿le va a pedir perdón por estarle causando todos esos dolores o qué pues? quiere que sufra mucho ¿y eso por qué? ¿y ella qué tiene que ver con Roberto? si Roberto es el que se portó mal ¿no ella? ella no decidió bien ah bueno pues todo el mundo nos equivocamos ¿o usted cree que ha decidido muy bien estar aquí en la oscuridad tanto tiempo? eso es decidir bien no hombre estar en la oscuridad no es decidir bien Luis claro que no ¿se está perdiendo usted de ese bosque tan bonito por estar aquí? ¿o no? ah ¿verdad? pues claro es que ella me gusta todos los colores pues es que es feliz por eso ahora vaya usted a la luz y dígame si ahí está la abuelita Rosita ella la la golpeaba y ahí está la abuelita Rosita en la luz o no la luz no tenía su esposa dime si ahí en la luz está tu hermanita la mayor ¿es alguien muy blanquito? y dime quieres estar con tu hermanita o la vas a dejar que esté ahí solita blanquita pues ándele entonces pide permiso pide autorización de entrar pero primero tiene que pedirle perdón a Gaby por generarle todos esos dolores a la luz también No, no, no Está aquí Ay, es que el papá es otra cosa. Ahora también pídale perdón a esa, a su sobrina. ¿Qué tiene que ver? No hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Gabrielita es Gabrielita. ¿Cómo el niño sufre mucho? Pues claro, ¿cómo no va a sufrir con un papá que la maltrataba? ¿Cómo no? Es que iba a la casa de mi mamá otra vez. ¿Cómo no? Mugres, cuincla. Nada. No, 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 no. Nada de mugres, cuincla. Pídale perdón a la visita. Ya está. Dile pues, mire qué diferente. Pero es que todos los niños así son, malcriados. ¿O usted nunca fue malcriado? Es que ella se defendió de mí. Pues algo usted le habría querido hacer. ¿Ah, verdad? Pues ahora pídale perdón a esa visita para que ella pueda ir con su hermanita blanquita que está ahí esperando. ¿Ella? ¿O qué? Está esperando tu hermanita. Ya necesita darte un abrazo. ¿Me perdón? Ella te lo perdona. Pues claro. Porque ella está en el amor. Es buena. Pues claro. No te dejé. Bien, dile. Ahora Luis, recoge todas tus energías de este cuerpo. Recoge tus energías de otros cuerpos, de esta época y de otras. Entonces, donde quiera que estén tus energías, recógelas y llévalas contigo. Ay, pero estoy bien aguardando. Ahora yo te voy a ayudar a liberar todas tus energías. Las estamos sacando, estamos liberando estas energías. Entonces, vamos, llévalas con mucho cuidado y leten paz. Que la luz del universo te acompañe siempre. Gaby, pregúntale a Luis si a quien sentiste esa noche era él o alguien más. Cuando sentiste que se te subió alguien. Ahora Luis, vete en paz y que la paz del universo te sigan acompañando siempre. Y dime cuando estés ahí con tu hermanita bebé. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Y dime qué hace tu hermanita. Te tomó de la mano, mira qué bonita. ¿Estás feliz? Sí. Claro, ¿te das cuenta? Sí. Y tú aquí, perdiendo el tiempo, ¿qué es eso? Ahora Gaby, despídete de Luis y deseale bendiciones. Desde tu amor, no desde el miedo, no desde el resentimiento. Porque el amor es incondicional. ¿Sí? Sí. Ahora que ya está Luis en la luz, ve muy profundo, profundo. Encuentra dónde se origina el miedo a los viajes. Encuéntralo. Uno. El miedo a los viajes puede ser en esta vida o en otra. Busca. Dos, tres. Ya estás ahí. En un avión. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Me hablas más fuerte, Gaby? Falla mecánica. Una falla mecánica. ¿Tú vas ahí como turista? ¿Como un pasajero más? Sí. Bien. Dime, ¿qué año es ahí? Un cuarto. Ajá. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? ¿Se cae? Se cae. Se cae el avión. ¿Y cómo te llamas ahí? Laura. Laura. Laura, ¿qué aerolínea es? ¿Te llega a tu mente? ¿Sí? ¿Dónde está ahí? ¿Ok? ¿Dónde está ahí? Cayó y explotó. Cuando cae el avión, ¿todavía estás con vida? Veo una luz blanca. Un silencio. Laura, ¿te diriges hacia esa luz? Estoy ahí. Estoy ahí. No sé qué hacer. Voy para aquí y para allá, no sé qué hacer. Estoy perdida. Voy para aquí y para allá, no sé qué hacer. Estoy perdida. Dime si ahí tienes alguna emoción. Una calocita. Ok. Una luz color verde. Una luz color verde. Estoy esperando. Revisa que estás esperando que no te terminas de ir. ¿Cómo así? Explícame para conocer más, para aprender. Estoy suspendida en una luz. Suspendida en una luz. Y ahí donde está suspendida, ¿es cómodo para ti? Sí. Sí. ¿Ahora sabes de dónde viene? Y miedo a viajar. ¿Te das cuenta? Bien, ahora ya no tiene por qué estar ese miedo ahí. No es tuyo. Ahora lo puedes dejar pasar. Laura, quisieras darle un mensaje a Gaby, desde esa dimensión de luz donde te encuentras. Que no se preocupe, que no se preocupe, que viva. Que no se preocupe, que viva. Que tenga fe en Dios, que siempre la cuida. Que su ángel está con ella. Que su ángel está con ella. Que se quite ese peso de la espalda. La va a encorvar toda. Está cargando eso. Y es un peso grande y le duelen las piernas. Y ese peso de la espalda, ¿de dónde es? ¿De dónde viene? Ay, es una joroba. Es una joroba. Y le está afectando sus pies porque es un peso grande. Para mi conocimiento y el de Gaby, ¿quisieras explicarnos más respecto de ese peso en forma de joroba? Preocupación. 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 Mucha preocupación. Inseguridad. Bien. Falta de Dios. Gabi, ¿quieres entregarle a tu fuerza universal todas esas preocupaciones que han afectado tu salud? Sí. Visualiza. Visualiza ahí. Quiero liberarlas. Visualiza tu fuerza universal. ¿Ya la has visualizado? Ajá. Bien. Ahora, entrégale todo eso como si lo tomaras con tus manos. Lo juntas y lo entregas. Y le dices, aquí está esto. Te lo entrego. Yo no sé qué hacer con esto. No. Entrégaselo así. Sí, está muy pesado. Ajá. No lo puedo levantar, es muy pesado. Yo te ayudo ahí. Siente mi energía. Entre las dos es más fácil. Entrégaselo. No puedo. ¿Qué te lo impide? Es muy pesado. A las tres lo vamos a convertir en solo energía liviana. Ajá. Uno. Lo vamos a transformar en energía liviana. Dos. Se lo ha levantado. Tres. Listo. Pero sigue siendo muy pesada. Energía liviana. Liviana. Solo liviana. Entrégala ahí. Ah. Sigue pesada. Pregúntale quién es o qué es. ¿Qué representa eso? Revisa. 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 Revisa si hay algo más ahí, Gaby. Mucha tristeza de despedida. Ay. Tristeza de despedida. ¿Y cómo es eso? Revisa y cuéntame. No me gusta. No quiero despedir de nada. Platícame más para entender qué está sucediendo, Gaby. Ajá. Es muy difícil las despedidas. ¿Y de quién no te quieres despedir? No. ¿De quién no? Ay. Está muy pesado. ¿De quién no te quieres despedir? Platícame. De tristeza. ¿No te quieres despedir de la tristeza? Sí. Pero podemos dejar un poquito, aunque sea. Que no se vaya toda. Sí quiero. ¿Te quieres que se vaya? Sí. La tristeza. Bien. Ahora trae la imagen de tu nietecito. Ahí. Y dime si a ese nietecito le feliz. Sí. Ahora dale las gracias a la tristeza por todo ese tiempo que estuvo ahí y por lo que te enseño. Sí. Ya puedes despedirte de ella. Ese nietecito quiere una abuelita feliz. Y sonriente. ¿Verdad que sí? Sí. Claro. Mira qué buen trabajo hiciste con Gaby. ¿Te das cuenta? Es doctora. Hiciste un buen trabajo, ¿verdad que sí? Sí. Y yo sola, con Dios. Tú sola. Sí. Fue muy pesado. Sí, fue muy pesado, claro que sí. Muy triste. Pero lo lograste, ¿verdad que sí? Sí. Ahora trae la imagen, la imagen de esa mujer triunfadora, con todo y sus detalles, porque todos los tenemos. Todos, todos, todos. Trae esa imagen y ve solamente las cosas buenas, todo lo bueno, lo positivo que hiciste, ¿no? El dolor, la tristeza, el cansancio, eso no. Trae sus certificados, sus términos de escuela, su título, su embarazo. ¿Eso sí? Eso sí vale la pena, ¿verdad que sí? Sí. Bien. Ahora, dime, ¿cuánta tristeza quieres entregarle a tu fuerza universal? Toda. Bien. Daré las gracias por todo lo que te enseño y ya se lo puedes entregar. Que se la lleve. Mucho mejor. Ya no estuvo tan pesada. Bien. Ahora pon la cara de tu nietecito ahí contigo en tu corazón. Envuélvelo de bendiciones, de amor. De mucha alegría. De mucha alegría. Una abuelita feliz. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Claro. Y yo te quiero preguntar, Gaby, ¿estás dispuesta de una vez por todas a cerrar el ciclo con Roberto? ¿Quieres perdonar todo lo que se equivocó? Sí. Perdonar no significa que se te olvide. No, me he dicho mucho. Perdonar tampoco significa que estés de acuerdo o que aceptes. Es solamente asegurarte de que no te lo vas a volver a encontrar. Ni en esta vida ni en otras. Desde tu amor, perdona a ese hombre que te humilló y que te lastimó tanto. Nos humilló mucho a mi hija y a mí. Nos abandonó. No tenía ni para comer. Pero lo lograste. Sí. Lo lograste. Lo lograste. Ahora solo quédate con eso. El orgullo de haberlo logrado. De haberlo hecho. Ahora entregale a tu fuerza universal ese dolor. Esa tristeza que se la lleve. Mucho mejor, ¿verdad que sí, Gaby? Sí. Ahora despídete de Laura. Y daré las gracias por ese mensaje tan bonito. Y ahora vámonos a otro momento. Vamos a buscar si hay otro origen del miedo a los viajes. Puede ser en esta vida o en otra. Puede ser. Gracias. contaré del uno al tres y llegarás a ese momento miedo a los viajes uno dos ve muy profundo permite que tu espíritu te lleve tres y cuéntame qué está pasando ahí ya no voy a regresar cuéntame más de eso y ahí dónde estás estoy en España ahí eres hombre o mujer ¿te decides ir? tengo que ir ¿y a dónde te diriges? a la ciudad a la ciudad dime ¿qué año sientes que es ahí y cómo te llamas? sesenta sesenta ¿y cómo te llamas ahí? filomena filomena tú vives en un pueblo ¿cómo se llamas el hogar? ¿cádiz? ¿cádiz? jádiz 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 ¿cádiz? sí sí y dime ¿te diriges a la ciudad? pero no quiero ir ¿por qué no quieres ir? ya no voy a regresar voy a estar sola ¿ahí eres joven o vieja? cincuenta ¿tienes cincuenta años? ajá ¿y a qué vas a la ciudad? a trabajar ajá 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 y dime ¿cómo viajas hasta allá? mmm un camión ajá ajá ¿por qué vas sola, filomena? no tengo a nadie soy sola ¿no tienes familia? me murió papá murió papá ajá ahora adelántate un poco en esa vida y cuéntame ¿qué sucede ahí? murió en la calle ¿moriste en la calle? ajá ¿y cómo fue eso? atropellado Filomena te atropellaron en la ciudad ajá ¿cuántos años tienes ahí? sesenta sesenta años congela esa imagen congela esa imagen congela esa imagen ahí haz un puente a la vida actual de Gaby y dime si de ahí viene el miedo a cualquier medio de transporte ajá ¿de ahí viene? yo no quería ir a la ciudad tenía miedo y me atropellaron ajá entrega ese miedo y déjalo pasar no es tuyo permite que se vaya ajá y dime ahora que es que tu cuerpo Filomena ha muerto ahí atropellado dime hacia dónde vas tengo coraje me dejaron como un perro ahí no se bajaron a ver que tenías de ayudar no me dejaron como un perro no valía nada no valía nada no valía nada no valía nada como un perro en la calle ajá y dime hacia dónde te diriges ahora ojalá que a todos nos atropellen como a mí que nos maten a todos tienes mucho coraje ¿verdad que sí? sí yo no le hice nada a nadie ajá y por qué me hicieron estas ¿y dónde se queda tu espíritu? Filomena en un lugar negro negro y triste porque en el último momento guardo tu corazón resentimiento ¿te das cuenta? ajá y dime ahora si ya quieres ir a la luz voltea hacia arriba y veamos si te autorizan ir a la luz por esos pensamientos tan feos todos tenemos derecho a tener pensamientos feos ahora y la autorización filomena me dice que me estaba tardando ¿te das cuenta? ¿y quién te dice eso tan bonito? una voz bonita Dios pero es que estaba sobra no sabía dónde ir y Gaby me dio cabida ¿cómo? ¿alguien te dio cabida? Gaby 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 me dio su cuerpo cálido entonces ¿tú estás con Gaby o eres Gaby? soy parte de ella bien ahora pide autorización para que puedas entrar en la luz ¿ya está? ¿ya te dieron? no ¿cómo que no? si te dijeron ¿ya te estabas tardando? una voz bonita te dijo así ¿cierto? bueno entonces ya puedes entrar ¿ya estás ahí? sube la cabeza bien ahora retira todas tus energías y tus impactos en el cuerpo energético y físico emocional psicológico de Gaby Gaby retira todo eso que no es tuyo es de filomena que se lo lleve entregalo ¿qué? ay sigue tanto pesada las manos ay revisa ¿qué es? puedo levantar la amiguro un poco pero vamos a subir esa energía la voy a subir voy a subir esa energía la estoy subiendo la llevo a tu garganta la estoy subiendo la subo ya está ahí ahora sí hermana te puedes expresar desde hace rato nos quieres decir algo dime qué es ¿quién eres? una enfermedad ¿y por qué estás ahí enfermedad? ¿qué le quieres mostrar a Gaby? ¿qué mando yo? tiene muchas ¿tiene muchas enfermedades? parece un ramo de flores con tanta cosa con tanta cosa bueno pues desde este momento Gaby ya no quiere tener más enfermedades ahora Gaby hazle saber a las enfermedades que llegó el momento de que se vayan ya no las quiero bien todas las enfermedades en algún momento te vinieron a enseñar algo de alguna manera tu cuerpo se tenía que comunicar contigo ahora ya has entendido la tristeza enfermó parte de tu cuerpo el rencor también así es se llaman enfermedades psicosomáticas nosotros las generamos y así como nosotros las generamos nosotros nos podemos deshacer de ellas dándole las gracias por lo que nos enseñaron hoy ahora dale las gracias a todo ese ramo de enfermedades que muchas también generaban que también generaba Luis y ahora ya les puedes decir que ya no quieres más que gracias y que se pueden retirar no quiero ninguna bien dale las gracias por lo que te mostraron me enseñaron ahora transfórmalas en flores lindas aromáticas frescas frescas y trae a tu imagen aquí a tu pantalla mental la imagen de ese pequeño nietecito que representa amor bendición una sonrisita ternura quiere una abuelita sonriente pero también sana listo ahora dime cómo están tus manos todavía pesa pero ya levanta bien ahora habla con las enfermedades para que se terminen de ir muchas gracias enfermedades por lo que me enseñaron me mostraron muchas cosas me hicieron una persona más sensata humilde amorosa ahora es momento de que se retire y todo ese lugar que ocupaban las enfermedades puedes poner cosas lindas una cascada un río una montaña flores flores un bosque nevado que lo contemples desde tu cabaña con un cafecito en la mano lo que te parezca lindo ponlo ahí mucho mejor ¿verdad? que siga bien bien ya puedo levantarme a los miserables claro por supuesto es como la metáfora de mostrarte que no las dejabas ir pero ahora ya se puede ahora ya las dejas ir presenta algo en los pies pregúntale qué es qué te dice dejas ir a algo bueno, ahorita atendemos eso vamos a la raíz de ese sueño recurrente viaja muy profundo donde se inicia ¿a qué se debe ese sueño recurrente? uno ve al origen de ese miedo es que él no olvida a alguien entonces ese es un miedo más tuyo que otra cosa, ¿te das cuenta? todos tenemos personas importantes a las que recordar pero eso no significa que va a andar con alguien más ¿cierto? mira entonces de alguna manera estabas trayendo ese miedo acá y por eso lo soñabas una y otra vez en el amor nadie nos garantiza nada, ¿cierto Gaby? pero no lo puedo perder no tienes por qué perderlo te estás ocupando bien de amar, de cuidar, de respetar ¿cierto? entonces no te preocupes de lo demás él es bueno claro que es bueno ahora y por eso está ese sueño una y otra vez una y otra vez un miedo oculto y ni tan oculto, ¿cierto? ¿cierto? ahora se perdona por andarse preocupando de algo que ni quién sabe si suceda el 80% de los miedos Gaby no se realizan no suceden el 80% ahora me entregas ese miedo me lo llevo ¿ves ahora? bueno, entonces entregueme eso y disfrute de su esposo tan lindo y tan buena gente que tiene listo ahora me voy a llevar ese miedo ¿estás lista? vámonos me estoy llevando ese miedo lo estamos sacando esté consciente de cómo se va ese miedo se va se va ese miedo fuera, 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 fuera fuera ese miedo ahora pon cosas lindas ahí puedes poner alegría puedes poner unas vacaciones ahora sí libre feliz pueden ser en una playa de Vallarta o en Guayabitos es un lugar muy hermoso ese solos, felices como una pareja que se aman eso hasta me da envidia no tendrá un hermano por ahí que me presente ya sé que es hijo único ya sé pon mucho amor ahí lo hice para hacerte reír pon mucho amor en tu corazón mucho amor el miedo se somatiza y enfermamos nuestro cuerpo pon alegría y vuelve a traer nuevamente la imagen de cienetecito que te inspira amor ternura ternura felicidad listo ahora voy a poner mi mano sobre tu cabeza revisa si todo tu cuerpo se ilumina con una luz blanca o si hay alguna sombra en él siéntelo percibelo como está revisa revisa si hay algo más Gaby que hoy deberías de soltar por ejemplo un resentimiento añejo a ese señor que los maltrataba por el alcohol cierto perdónalo entonces por haber dicho tanta tontería justificándose en que estaba borracho claro que los asustaba por supuesto se justificaba que el alcohol hacía eso pero no déjalo ir ya es hora ya es momento Gaby lo quieres hacer ¿verdad que sí? bien entonces perdónalo a él y también a la suegra entendiendo de alguna manera que bueno que ahí ni figura está la sepultura ¿qué importa? no le importa a ella claro que no perdona también sus desplantes sus groserías perdónalo recuerda es de tu amor esa es la única manera que funciona de otra manera no funciona sí yo solo tengo a mi esposo no confío en nadie pero hay amigos ahora revisa qué pasó con tus manos ahora que dijiste eso ya las puedo mover ahora que has dicho eso me llevó a recordar una pequeña historia una vez a un niño sus amigos en la escuela como acostumbran de repente de repente ser muy muy este pues criticones y esas cosas tú ya sabes cómo son luego los niños en la escuela que son medio crueles le decían una cosa y le decían otra criticaban su manera de escribir que estaba fea y luego criticaban su manera de dibujar que tampoco les gustaba esos niñitos de 6 y 7 años eran bien crueles con él y entonces ese niño fue creciendo y se empezó a meter como en un huevo así como a esconderse como a esconderse conforme fue pasando el tiempo conoció a una niña una muchachita de la que se enamoró y esa muchachita le hizo un desplante y entonces él ya no quiso acercarse más y se siguió metiendo así en su huevo en su huevo poniéndose como capaz de cebolla como lo hacen los ogros en la película de Shrek ¿te acuerdas? así los ogros poniéndose sus capas de cebolla y luego pasó el tiempo y tuvo amigos y en una borrachera lo dejaron solo abandonado ahí en un pueblo y él se tuvo que regresar caminando a como pudo y se puso otras capas de cebolla pensando que todo lo que los rodeaban era gente mala y que toda la vida le había ido mal solo por esos cuantos eventos no por todos los cientos y miles buenos que también había tenido en su vida y entonces un día se casó y con esa esposa le fue mal la esposa era floja 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 no quería limpiar ni quería hacer de comer y tampoco quería tener hijos y entonces él dijo para que quiera una esposa que no quiera hacer de comer que no quiera limpiar que tampoco quiera tener hijos nomás para compañía pues como que no le gustó mucho y entonces dijo mejor ahí nos vemos y entonces se siguió cubriendo de capas de cebolla así en su huevo y ya cuando menos se dio cuenta la coraza estaba tan pero tan gruesa que le impedía le impedía amar a su actual pareja una persona buena que cocinaba terrible que limpiaba más o menos que era una excelente compañía eso quiere decir que no somos perfectos y que nos equivocamos una y otra vez Gaby entonces tú decides y enfocar solo en la oscuridad en las sombras o en toda esa luz tú decides ¿verdad que sí? eso eso es ser inteligente ahora le vas a dar permiso a que entre nuevas amistades en tu vida me dejas entrar en tu vida como una nueva amistad bien todos merecemos una segunda oportunidad una cuarta y una quinta ¿verdad que sí? bien ahora quítate unas pocas de esas capas de cebolla que ya estaban medio pesado ya hasta se te estaba haciendo ahí una joroba ¿te acuerdas que te dijo Laura eso? bien suelta todo eso no pasa nada disfruta la vida todo estará bien listo y vuelve a traer la imagen de tu nietecito mucho mejor bien ahora que te has quitado esas capas de cebolla revisa nuevamente tu cuerpo y dime si está todo blanco o hay alguna sombra todavía en él en el oído y que hay ahí en el oído punto verde feo como un punto verde que parece fantasma pregúntale que hace ahí lo primero que llegue a tu mente me dice que y que llega ahí odio y fíjate casualmente Gaby te voy a explicar a lo mejor las distintes se caracterizan también por esa misma emoción eso la genera ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? y dime ¿a quién odias? bueno no me digas tú nada más revisa ¿a quién hay resentimiento? ¿hacia quién? ya no hay resentimiento a su ex la suegra tampoco es tan importante resentimientos a su papá ya los perdonaste ¿o lo que nos falta? Rosita ¿también quieres perdonar? para que tu cuerpo sane, esté bien bien entonces hazlo y mis ojos revisa me provoca dolor de cabeza es una luz fea que me provoca dolor de cabeza pregunta si hay algo ahí que no quieras ver desde tu amor no desde tu miedo ¿qué es eso que no quieres ver? ¿qué es eso que no quieres ver? ¿qué es eso que no quieres ver? ¿alguna cosa que tengas que pedir perdón? ¿estimaste a alguien? ¿ofendiste? ¿a alguien sin querer hacerlo? ¿tal vez a tu esposo o a tu hija? a mi hija a mi hija a mi hija ¿a quién? a mi hija tenía la culpa de que de que me casara ¿te das cuenta? culpaste a una niña de tener que casarte ¿estás lista para pedirle perdón? bien entonces hazlo en el mismo momento ya está bien hecha bien hecha con muchas bendiciones amor perdona yo no quería salte mamá pero tú eras tú eras chiquita contigo me desquité perdón de lo que tu papá me decía me hacía yo me desquitaba contigo perdón ya está todos nos equivocamos todos cometemos errores siempre ¿cierto? ahora sabiendo que todos cometemos errores una y otra vez es más fácil es mucho más fácil ser flexible y aceptar los errores de los otros ¿cierto? ahora prepárate Gaby porque vamos a regresar ¿estás lista? voy a empezar a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo al llegar a casa por la noche dormirás profunda profundamente el viaje por la carretera será realmente placentero disfrutarás llevar tu atención hacia esos paisajes tan bonitos disfrutarás el viento en tu cara esa linda compañía de ese hombre que te ama todo el camino harás un recuento de tus dones de todas las bendiciones recibidas de todo lo que la vida te ha premiado porque desde hoy dejas de ver las los puntos oscuros las sombras y ahora solo la luz bueno vamos a empezar a regresar pero primero lleva tu atención llena de luz lleva tu atención aquí llena de luz y cubre llena de luz y cubre y conforme vas cubriendo te sientes cada vez más feliz completa tranquila en paz llena de luz y cubres disfrutando de la vida enfocando en lo positivo llena de luz y cubre llena de luz y cubre a la altura de los genitales llena de luz y cubre dejando atrás todo resentimiento toda tristeza toda pena ya pasó todo eso ya pasó seguimos regresando tres cuatro tu cuerpo se siente ligerito ligerito muy ligero como flotando conforme vayan pasando los días te sentirás cada vez mejor más entusiasta más positiva más alegre seguimos regresando cuatro cinco despierta despierta y donde anda usted y hasta donde andado pues bien lejos bien lejos hasta un avión ay dios mio cuéntame cómo fue tu experiencia muy bonita muy pues como triste pero a la vez bonita de saber de saber qué fue lo que pasó ya era hora ¿verdad que sí? ajá quisieras compartir tu experiencia si te pongo cuadritos ajá y qué qué mensaje le darías tú a las mujeres que que están como tú estabas porque siempre tenemos que hablar que ya pasó ¿verdad? como tú estabas ¿qué les dirías? que siempre más adelante sale el sol y que sean mujeres guerreras y que den lo mejor de sí confiando en Dios y todo llega ¿verdad que todo llega? ajá ahora somos la nueva generación de mujeres guerreras ajá ¿verdad que sí? ajá saliendo adelante muchas veces solas así que no se sientan abandonadas ¿quieres decir la fecha de hoy? hoy creo que es 18 de diciembre 19 de diciembre 19 de diciembre del 2015 ¿de qué ciudad vienen, ¿verdad? venimos de Querétaro ¿cómo cuánto tiempo será para acá? dos horas ¿sí? no es tanto es poquita ajá la fecha de hoy entonces nos vemos